Cambio de planes Y volví a salir de mi casa Para venir para acá Bien Entonces esto trajo como consecuencia De ver muchas cosas En la televisión Y una de ellas Pues empecé a ver esta serie Que se llama Gen V Que es el spin off De The Boys ¿The Boys? The Boys Que es de Prime Video Esta serie The Boys Es de superhéroes malos No sé si lo han visto Si no lo han visto Véala Es super gore Es sumamente gore Es super Es loquísima Y de verdad De verdad Se la recomiendo Al 100% The Boys Entonces esta Gen V Es el spin off De este mundo De estos superhéroes Y la verdad Salieron los tres primeros episodios El viernes Y los vi uno detrás del otro Y está genial La disfrutaste La disfruté Tiene el mismo El mismo vibe El mismo sentido del humor La misma loquera Que esta serie Que es su Verdad Su matriz Y está Está muy muy bien hecha Y tiene muy buenos reviews También en Romero Roteiro En Incluso tiene más Que las temporadas anteriores Que The Boys Y está disponible en Prime Video Si usted tiene Amazon Prime Usted tiene acceso a Prime Video No a todos los títulos Pero a esta serie sí Igual que The Marvelous Mrs. Maisel Que si usted no la ha visto Pues se la recomiendo Al 100% también Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados De Marvelous Mrs. Maisel Entonces Otras cosas De las que vi Este fin de semana Es La película No One Will Save You Esta es de Hulu Esta es una película De Aliens Y mi comentario Esa película es Meh Una película Que tiene buenos efectos especiales X Sí O sea No Es verdad que tiene sus sustos Pero al final Es como que ¿Qué? ¿What? No sé Como que No, no No me gustó mucho No tampoco Es una cosa Que te da miedo Y que se yo Que la película Dicen Literalmente Creo que Dos líneas Es sin Sin parlamentos La película Ay Y Como yo que no cuente La verdad que está Está muy bien hecha Muy bien actuada Por la actriz principal Que es una de las Diez actrices Que salen Diez actores que salen En la película completa Pero como que No, no me No me gustó mucho No, no me No me mató No, no, no No me mató mucho Una que sí me gustó mucho Que vi este fin de semana Es No Hard Feelings Es con Jennifer Lawrence Me encantó Me encantó Es una comedia Buenísima Una comedia Para adultos Está disponible En HBO Max Que viene siendo Max Está disponible ahí Que ya no es HBO Max Si no se llama Max Es chulísima Me jureí muchísimo Y de verdad que está Muy muy divertida No Hard Feelings La puede ver Si usted está buscando Pasar un buen rato Y reírse Y botar el golpe Es muy buena opción De verdad No Hard Feelings Otra ¿Cuál? Película que vi Es Nowhere Que es una película española Con la actriz De La Llamada Que es una mujer embarazada Que queda atrapada En un vagón Donde ella está pues Huyendo de su país Y el vagón queda En el mar Señor Esa película Es buenísima Es chula La actriz Es maravillosa Y Obviamente La película Tiene sus habladurías Porque si no Imagínense Que se iban a inventar Ella en un vagón En el medio del mar Pero es O sea Tú te paras Te sientas Te quiere como Arrancar los cabellos Sí claro Tiene su ficción Te quiere como Arrancar los cabellos De los nervios De la desesperación De la impotencia Del estrés Yo no te puedo ni explicar Te estresa Te estresa De verdad Pero la película Está muy bien hecha Te mantiene todo el tiempo Como a la espera A la expectativa Y de verdad Está muy muy buena Es la película Número uno En el listado De los top 10 De aquí de Netflix En el país O sea que la puede ver Sí Es una película española Pero se llama Nowhere No sé si en español Me imagino que En ningún lugar Pero la gente está activa Aquí ¿Cómo así? O sea Que la gente está viendo Consumiendo Netflix Porque está rankeada En el país Como la La número uno en Netflix Sí Una emoción Ajá También otra película De Netflix Que vi es Love at First Sight Esa te va a encantar Graciela Es verdad Es feel good Es feel good Te va a encantar Ah pero fue esa La que te mató ¿Cómo así? La que te encantó No bueno Es súper linda Es súper romántica No es mi tipo de película Para nada Porque tu corazón No no por eso Pero no soy como amante De las películas románticas Tu corazón es fuerte Pero Love at First Sight Es con la actriz De Five Feet Apart Y también la de White Lotus De la segunda temporada ¿Cuál? La White Lotus La asistente de la rubia La morena La segunda temporada No Tuviste la segunda temporada La de Italia Ajá La asistente de ella Ella es la actriz Ella es la actriz Yo sé que no conecté Con My Lotus Yo sé que La primera temporada A mí no me gustó La segunda es buenísima La primera no me gustó Tenemos llamada ahí Me parece Conegir Vamos a ver Hello 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 Hola 70 Muchacho He vuelto He vuelto He vuelto Te extrañamos Mi rey Mira panda En la película española La de Nowhere Se llama así Porque el vagón Donde ella se cae Se llamaba Nowhere Ah sí No Yo eso me di cuenta Pero pensé que en español Tenían otro nombre No Y vi también El fin de semana Un documental Que se llama Ice Cold Ajá De una tipa Que envenena a la amiga Con un café Buenísimo Oh wow No de idea ¿Dónde lo tiene? ¿En Netflix? En Netflix Ah pues lo voy a buscar Lo voy a buscar Gracias 70 Mira tú sabes Que sería chulo Ahora que tú mencionas White Lotus Ellos hacen Esa producción En diferentes destinos Sería chulo Que ellos hicieran Uno aquí Y que monten un hotel ¿El White Lotus Es un hotel real? No Es inventado Sí porque El productor Se llama No sé qué White Tú sabes que Yo vi una Reality show Que se filmó aquí De hecho Lo estábamos viendo Y yo decía Dios mío Pero eso es Como que se parece Aquí Muchísimo Reality show Creo que Survival No Uno español De que Dividen unas parejas Para una prueba De fuego Entonces ponen Meclan Hombre y mujeres No sé cuál Lo intercambian Y ahí pasa Una serie de situaciones Una serie de cosas Tú sabes ¿Dónde está Tenemos llamada Hello Hola Graciela Hola Love is blind Quinta temporada Una locura ¿Esa fue la de aquí? No te la puedes perder Ay a mí me encantan Esos relajos No me acuerdo de ti Como había el fin de semana Y digo yo No, no, no Una locura Ay pero mi amor A Graciela le encantan Todos esos trapos A eso voy yo ahora Ya que tú me recomendaste Y que trapo Hasta se van del experimento Pero una cosa terrible No, no, no Mira saliendo de aquí Poniendo eso voy yo Te quiero mi amor Gracias por acordarte de mí También No sé si yo hablé de Talk to me Talk to me ¿Lo hablamos? Ah sí, gracias ¿Qué otra cosa yo vi Este fin de semana? Déjame ver Dime tú mi amor A ver si me quedó alguna Pisa que estas son las películas Corazón A ver si me quedó alguna A por toquillas que tenemos aquí La First Side ya dije Novo ya dije Novo ya dije Novo ya dije Novo ya dije Y también dije Novo ya 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 dije Ay Elemental Yo sabía que me había faltado una Mira yo me identifique tanto Con ese fueguito Es verdad Yo soy ese fueguito Tú la viste Me encantó Elemental es una película Es animada Es animada Es una película animada De la gente de Pixar Entonces oye ¿Qué pasa? Hay como diferentes elementos ¿Verdad? Por eso se llama elementos O sea Aire Fuego Tierra Elemental Todo esa cosa Gas Ajá Gas y todo eso Entonces el fueguito Su personalidad Es como un fueguito O sea Ella como que trata De hacer la cosa bien Y le pasa una serie de situaciones Como que De verdad Tiene un mensaje tan lindo Elemental Me encanta Bello Y tú sabes la historia Detrás de Elemental No Y la película es muy visualmente Linda La película es buenísima No sé si tan Para niños Porque creo que cae Más dentro de la categoría De soul Y de inside out Pero al ser visualmente tan estimulante Y chula Como yo la vi con Carlota De hecho Hay siempre un comentario De que en esa película Que cuidado con los niños Que hay un personaje no binario Bla 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 Ni se entiende Que hay un personaje no binario En la película Para los padres Que no quieren Que sus hijos A corta edad Sepan de esos temas Eso ni se trata En esa película Si pero Hay muchas cosas Que mandan Que dice eso Si pero Lo puede ser tranquilo Yo ni me di cuenta Yo tampoco Señor La gente buscando La quinta pata Boicoteando todo Miren La película es buenísima De verdad Me encantó Lástima que la vi tan tarde Porque no la agarré Como cuando estaba en boga Pero es lindísima Elemental está disponible En Disney Plus Es una película Sobre los elementos Y esta película Viene la historia Detrás de su familia Que era pues Inmigrante En Estados Unidos Y viene de ahí todo Y entonces Como él Y su esposa Eran de culturas diferentes Y por eso Él representa el agua Y su esposa Representa el fuego Tenemos llamadas Hello También hay gente Que van a los cines A tratar de encontrarle Cosas a la película Que no es de la película Porque dime tú Yo no vi a ese personaje En ningún momento Y la película Es muy bonita Viste que tú tampoco Lo viste Yo ni me di cuenta No yo no lo vi Pero lo que te digo La gente va al cine A ver Déjame ver qué veo No pero no es la gente Que va al cine Lo que pasa es Que Disney Ellos hicieron Mucho hincapié En esa cualidad De la película Hicieron ruedas de prensa Hablando de eso De hecho La muchacha Que hizo la voz De ese personaje Es también no binaria Y eso fue todo Como un La del fuego Ah no sabía Por eso es que La gente habla de eso No es porque uno Va al cine Y diga que A ver Bueno Además que la vimos En la casa Bueno yo la vi En mi casa también Elemental está ahí En Disney Plus No Hard Feelings Está en Max No One Will Save You Está disponible En el Fire Stick Si la quiere ver Gen V Está disponible En Prime Video Y Nowhere Está disponible En Netflix Y Love at First Sight Está disponible En Netflix Eso fue todo Lo que vi Este fin de semana Así que tienen Ya recomendaciones Ahí para Que si usted quiere Pues tiene de todo tipo Porque hay de Hay de muñequito Hay comedia Hay de suspenso Hay de De terror Estoy loco Por ver El exorcista Creyentes Se ve espectacular No ha llegado Ya no saben Cuántos exorcistas Que van a hacer Pero yo vi Un trailer De una película De terror Que era de que Entrando como En una habitación Había un sonido De fondo De un niño Gritando Ay ¿Cuál es eso? Tengo que buscarlo Está en cines Saw 10 Ya está en cines Para los amantes De Saw como yo Y está también En cines Que vi La monja 2 O sea que nada Ahí tiene varias opciones Para este ver El exorcista creyente ¿Ese fue el que tú dijiste? Sí El exorcista creyente Pero no ha llegado Parece que llega este jueves Entonces Señores Hasta aquí Cine con el panda Por ahí venimos Con más De Waterford Y no te vayas Lo molió un perro Tú entrando al apartamento Eso fue Dios Eso fue Dios Que le dijo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Diga que eso fue Dios! Gracias Dios Que ahora estamos En otros caminos Pero No, oye, ¿qué pasó?